Estimados de la prensa, tengan ustedes muy buenos días, saludar mediante estos medios de comunicación a toda la población de nuestro departamento de Potosí que la gobernación ha emitido el presente decreto departamental número 281, quebrado 2020, que en su artículo primero declara auto de buen gobierno que a partir de las cero horas del día viernes 16 del mes de octubre hasta horas 12 del día siguiente al proceso de elecciones generales 2020, lunes 19 de octubre de la presente gestión que rige en toda la jurisdicción del departamento autónomo de Potosí. Artículo segundo, en cumplimiento a las normas electorales se determinan las siguientes prohibiciones. Desde las 48 horas antes del acto electoral, está prohibido el expendio, comercialización, traslado y el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento público o privado, en vía pública y en espacios públicos de recreación, el traslado de ciudadanos de un recinto electoral a otro por cualquier medio de transporte dentro del territorio del departamento de Potosí. Prohibir desde las cero horas hasta las 24 horas del día de las elecciones generales 2020 la circulación de vehículos motorizados públicos y o privados salvo los expresamente autorizados por el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Electoral Departamental de Potosí, quedando exentos y fuera del alcance de la presente prohibición los vehículos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ambulancias y Carros Bomberos debidamente identificados y los observadores internacionales acreditados por el órgano electoral plurinacional. Prohibir los viajes y traslados internacional, interdepartamental, intermunicipal e interprovincial por cualquier medio de transporte, con excepción de los vuelos internacionales en tránsito y de los viajes que realicen los servidores públicos del órgano electoral plurinacional, servicios de salud o de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en cumplimiento de sus funciones específicas. Prohibir las manifestaciones y reuniones de naturaleza política en las proximidades de los recintos electorales 100 metros a la redonda. Se disponen los siguientes protocolos de bioseguridad, distanciamiento físico como mínimo de uno y medio metros, uso obligatorio de barbijo, lavado permanente de manos, desinfección de calzados, desinfección y uso de alcohol al 70% o alcohol en gel, cumplimiento del protocolo de bioseguridad por la emergencia del COVID-19, elecciones generales 2020, aprobado mediante resolución del Tribunal Supremo Electoral que establece los mecanismos de bioseguridad que deben ser ejercitados durante la jornada de la votación, antes, durante y después. El órgano electoral, a través de las autoridades correspondientes, dispondrán las respectivas sanciones pecuniarias de arresto o trabajo social cuando corresponda. En caso de incumplimiento de alguna de las provisiones dispuestas en el artículo anterior y de conformidad a la normativa electoral vigente, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana garantizarán la seguridad en todas las actividades requeridas dentro del proceso eleccionario, esto en observancia a lo previsto en la Constitución Política del Estado y en conformidad a los artículos 148 y 149 de la Ley del Régimen Electoral. Artículo 5º. Quedan encargados del cumplimiento del presente decreto departamental, el Ejecutivo departamental, autoridades municipales, el Tribunal Electoral Departamental, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y ciudadanía en general. El presente decreto departamental es dado en el Palacio del Gobierno Autónomo Departamental de Pozzi a los 13 días del mes de octubre de 2020 años.